El primer ministro iralí, Benjamin Netanyahu, rechazó la propuesta de un posible acuerdo que sería alcanzado por Hamas con la mediación de Qatar y algunos otros intermediarios. Planteó que Hamas para un acuerdo del cese al fuego y liberación de rehenes no está disponible y de hecho prometió continuar la guerra hasta lo que denominó una victoria absoluta rechazando cualquier pacto que le permita al grupo militante mantener el control, sea total o incluso parcial, en Gaza. El primer ministro hizo sus declaraciones en respuesta a un plan detallado de tres fases que presentó Hamas que se desarrollaría a lo largo de cuatro meses y medio. El plan en respuesta a una propuesta de Estados Unidos, Israel, Qatar y Egipto estipula la liberación a todos los rehenes a cambio de cientos de palestinos encarcelados en Israel incluyendo altos mandos del grupo. Uno de los objetivos de Israel en la guerra es destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamas y la propuesta de hecho lo mantendría al frente del poder en Gaza y le permitiría reconstruir sus capacidades militares. Las declaraciones de Netanyahu que efectuó mientras el secretario de Estado estadounidense se encuentra en la región para tratar de mediar un acuerdo de cese al fuego son un indicio de que la difícil diplomacia podría ser descarrilada y también dejan ver la amplia brecha que persiste entre Israel y Hamas al entrar la guerra ya en su quinto mes. Netanyahu señaló que la presión militar era la mejor forma para liberar a los cerca de 100 rehenes que siguen cautivos en Gaza a donde fueron llevados después del ataque transfronterizo en el sur de Israel el pasado 7 de octubre que fue básicamente el detonante de la guerra.